Hasta el minuto que cometimos el error en bot, estábamos muy cómodos, le sacaba bastante farm, yo y el top también, estábamos todos bastante a heads solamente por farm, hasta que cometimos ese error que le regaló mayor presión en el mapa, cosa que nos denegó poder hacer mayor cantidad de plays, pero luego fuimos esperando hasta el error del enemigo que ocurrió en el varón y luego de eso ganamos. Hicieron las cosas muy lentos más que nada, pudieron haber forzado mucho más cosas con el primer varón que sacaron, podrían haber tirado Ligi de arriba, pero tenían miedo a cometer un error muy grande y se vio en eso, se vio que su juego era muy lento e intentaron hacerlo calculado, pero no se les dio porque hacer alargar el juego simplemente nos dio a nosotros tener más chances de ganar. No, los equipos han ayudado mucho, y en el punto de vista de la comunicación también pero es muy emocionado, porque quedó poco. sin suerte, ya está, muy emocionado. Obviamente, si lo has hecho con su equipo en el canal.